¡Ey! Muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo y en el día vamos a jugar una nueva carrerita como estáis viendo con suscriptores y además en el día de hoy nos espera una carrera creo que bastante complicada si no me equivoco porque ya jugamos una carrera parecida hace algún tiempo y la verdad que fue bastante... uy, esperad un momento que me he saltado a este punto y la verdad que fue bastante difícil me voy dejando ya por aquí puntos, un momento, ahí estamos, vale como digo, jugamos esta carrera y la verdad que fue bastante complicada bueno, no es esta misma, ¿no? pero era muy parecida, teníamos como una especie de rampa de troncos luego también teníamos como una especie de puente una locura, una locura y la verdad que nos costó muchísimo pasándola estuvimos como creo que 30 minutos o algo así pasándola y voy a ir reiniciando porque este coche ya va a explotar ya están sacando bastante ventaja, la verdad, los que están por aquí arriba así que espero que ahora no me vuelvan a explotar porque si no mira con este coche que viene directo bueno, mira, si esto parece una avalancha vale, podemos subir todos bien organizados sin matarnos aquí siendo buena gente, compañero, que sí mira, te voy a dar hasta un empujoncito para... no me lo creo corre, zoco vale vale, 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 vale ya dejó de ser buena gente, ya he visto lo que pasa cuando eres buena gente así que vamos ya a seguir y ahora vais a ver lo buena gente que voy a ser madre mía, si es que va a ser increíble vas a decir, madre mía, pero si es que zoco no puede ser tan buena gente ya no, 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 pero en serio, es que ya no se puede ser no, no puede ser no me lo creo no, no le estoy dando a reiniciar porque no creo que este hombre vaya a matarme, ¿no? pero le voy a reiniciar y subo más rápido pensaba que este hombre iba a sacar un lanzamisiles y mira, si hubiera hecho eso ya sí que es verdad que hubiera flipado madre mía, no sé que leches están haciendo, pero bueno el caso es que está por aquí el hombre lo voy a... madre mía, no le he atropellado de milagros se ha librado ahí espérate, espérate, espérate es que no para el maldito coche bájate madre mía, es que lo mato en serio, ¿mato a este hombre? no al hombre que tengo detrás sino a... a mi personaje ¿vale? con cuidado ya es que otra manera ya no lo encuentro es que no se puede subir como en todo, no sé como leches habrán subido pero iban súper rápido supongo que, no sé llevarían lo del rebufo yo que sé, al alcance o algo pero esto no es normal que mi coche no suba o el de ellos está la personal... no, no lo creo, ¿no? que hayan un coche personalizado madre mía, qué buen hombre este que me deja aquí su coche si es que... es que este hombre sea buena gente no como nosotros madre mía vamos allá me llevo su coche nos ponemos quintos y vamos rápidamente a ver si ahora los alcanzamos en alguna zona donde se hayan quedado un poquito atrancados que supongo que sí que habrá alguna zona vale, estoy esquivando alguna mina que otra por lo tanto... eh... ¿qué hay aquí? uff, lanzamisiles y todo a ver vamos a hacer una cosa vamos a poner este hombre uy ¿vamos? ¿vamos? perfecto vale pues ese hombre ya lo hemos matado pero este hombre viene corriendo a todos lados vale, vale uh... un puente de... de árboles madre mía madre mía pero si los voy cortando conforme... madre mía muy poca gente ha pasado por aquí, eh porque para ir cortándolos yo eh... vale nos hemos quedado atascados me da a mí que aquí no se puede continuar hacemos un salto fail y vamos a avanzar porque me da a mí que esta gente ha hecho esto y no sé por qué leches no se puede avanzar pero iba rompiéndolos yo poco a poco y... madre mía como me subo algo si es que soy el hombre mono vamos cuidado cuidado que no haya por aquí minas ni nadie ni me maten perfecto le damos a renacer y vamos rápidamente no sé por qué no se rompían esas ramas pero supongo que se tienen que romper para que pueda yo pasar vale con cuidado saltamos aquí espero que no esté alta el agua vale creo que puede salir vivo el coche aquí también aquí ahora lo estoy dudando un poquito vale sí que llego sí que llego vale este hombre por aquí espero mira lo tendría que haber matado seguramente porque espérate porque estoy viendo lo que va a pasar eso era lo que iba a pasar eso era lo que iba a pasar que a alguien se le iba a ir de las manos se le iba a ir la cabeza espérate nos vamos a jugar vale con cuidado con cuidado a ver compañero yo no soy mala gente así que no lo seas tú tampoco porque si no entonces uuuh chavos vaya bugueada llevaba este hombre vaya maldita bugueada creo que llego así es a ver ya no me fío de nadie así que este sintiéndolo mucho vamos perfecto lo mato vale tengo que seguir tengo que seguir por aquí tengo que seguir por aquí me tiro me tiro me tiro me tiro perfecto voy a hacerme el muerto ojo no por favor estoy muerto no este era buena gente este era buena gente era buena gente vale era buena gente era buena gente madre mía por eso no lo maté vale subimos aquí arriba corre zoco vamos voy a ser yo ahora un poquito mala gente también yo creo que se merece esto ser un poquito mala gente además todos lo estáis pidiendo seguro esto por aquí esto cuidado compañero esto por aquí por todos los que hayan sido mala gente vamos que buena que buena vale perfecto vale buenísima buenísima no 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 en serio este hombre es un maldito crack vámonos vámonos compañero está bajándose en todos los lados donde yo me quedo atrancado este hombre ya ya va corriendo ya le da igual todo es que le da igual todo madre mía que grande este hombre en serio es un maldito grande vamos uy vámonos lo celebra si es que es un máquina en serio ese hombre merece quedar primero en la carrera y yo merezco uy vale si muero me da a mi que voy a bajarme del coche porque si no esto va a ser un cachondeo vale lo malo que esto va muy le no 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 el coche ya aquí no vale si que vale espérate 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 vale sube sube zoco sube zoco es el momento no vale estoy a nada estoy a nada de llegar no puedo cagar la hora así que tengo que llegar por aquí porque es que ya habéis visto todo lo que se tarda y si no la carrera va a durar mil días y mil noches eso no puede ser vale una vez que estoy aquí en la isla creo que más o menos estaría salvado vale no voy a matar a nadie para que veáis que en realidad encima soy buena gente vamos vamos tenemos el punto y buah está siendo muy complicado por el hecho también de que nos están matando y algunos puntos la verdad que no me gusta tener que bajarme pero es que casi que son obligatorios entre comillas bajarte pero tenemos por aquí un caminito de puentes y este si que mola este camino si que mola ojo madre mía espérate que igual ahora se me va la tontería y digo que ya no mola vale cuidado nos lo pasamos perfecto ahora llega uy se ha movido como un poco la roca creo no se no se yo creo que ya veo doble o triple o algo estoy rompiendo aquí todos los árboles vamos a ver si se pone el coche recto y podemos intentar avanzar por aquí porque parece que le está costando un poquito ahí lo tiene ahí lo tiene y no tío no se puede subir me cago en todo es casi imposible tío en serio a ver vamos en serio pido disculpas por tener que estar bajándome todo el rato del coche pero es que prácticamente como estáis viendo no me deja hacer bien las cosas vamos a ver si en la siguiente vuelta porque creo que son a dos podemos pasarnoslo todo mejor uff vale a ver como hago esto sin que el coche se ahogue no no me tiro ya antes de que el coche se muera ojo pues si que hubiera llegado creo eh pero bueno bueno así me aseguro el punto y así vamos por caminos donde le sacamos ventaja a la gente y no tienen que estar matándonos todo el rato porque si no va a ser un poquito caos todo vale estamos aquí supimos por aquí arriba sube 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 perfecto tenemos este punto madre mía el primero tiene que estar ya en jamaica por lo menos allí ya esperándonos seguro porque es increíble lo que me sacará de ventaja no aquí en coche vale hay que quitarlo vale vamos a tirar un c4 y vamos a ver si con esto lo quitamos lo quitamos perfecto vale pues uff aquí rompen las olas y uff esto no se si va a hacer que el coche se mueva o se caiga parece que no vale con cuidado madre mía que viene esta decha la carrera en serio mola muchísimo pero hay algunos puntos que no se si que son imposibles o que la decha pasa pero son bastante complicados uff 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 vale lo recuperamos lo recuperamos madre mía camino de rocas camino de rocas este este estaba hecho para para mi por favor si es que uy pues igual no vamos por favor es que no se puede no se puede tío yo creo que necesitamos coches personalizados porque es que si no no tiene sentido disculpad que esté tosiendo pero es que como sabéis estoy malo de hecho voy a parar un momento aquí a beber agua porque si no no voy a poder seguir vale ya estoy disculpad pero como sabéis estoy un poquito respirado y como tengo que estar todo el rato comentando y hablando pues la verdad que se hace un poquito más complicado y ya llevo creo que dos o tres carretas grabando seguidas y la verdad que se hace más difícil pero bueno no pasa nada estamos a tope no lo hemos pasado que es lo que cuenta vamos segundos el primero nos tiene que sacar muchísimo vamos a por la segunda vuelta que tiene que estar ya prácticamente por aquí de hecho voy a ver cuantos puntos llevamos cojitos a ver vale nos quedan un total de 11 puntos por coger así que tampoco son muchos vamos rápidamente vamos rápidamente cojamos este esto tiene que estar prácticamente por aquí todos seguidos porque si no no tiene sentido que haya por aquí nada más complicado ¿no? por aquí podemos subir si se puede si se puede si se puede perfecto vamos buscando por aquí zonas en las cuales se puede hacer más fácil el camino porque de todas maneras creo que supongo que sería por aquí vale lo recuperamos el coche no te caigas no te caigas vamos lo tenemos vamos por aquí rápidamente giramos uy 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 este hombre este hombre por favor no nos mates que no te estamos matando nosotros a ti somos buena gente no sé que suba por aquí así así no me bajo del coche y creo que hasta incluso sería más rápido de hecho es que igual es que había que hacer eso en vez de meterme por el agua como lo he hecho yo pero tiene toda la pinta en realidad que quiera que nos metamos por el agua porque como este coche es más alto creo que como que aguanta más así que venga no vuelques vale estoy viendo ya esta zona esto ya es el principio y mira por aquí viene el primero vale se va a parar para matarme en serio uff me está siguiendo me está siguiendo para matarme en serio pero tío pero tío la gente está muy loca en serio uy pensaba que había una mina vale hay que subir esto en serio pues esto me parece a mi que vamos a coger nada nada por favor que vamos a coger subimos subimos increíble mira el tren mira el tren mira el tren que pasada vale aquí tenemos más arbolitos y aquí sería la primera vuelta si no me equivoco no vamos saltamos perfecto vamos allá primera vuelta completada ahora tenemos aquí la segunda madre mía si es que me quieren matar todo el rato creo que ha hecho este hombre la de bajarse porque sigue estando esto por aquí así que si veo que se vuelve a quedar el coche aquí arrancado vale lo rompo espérate espérate vamos a hacer una cosa no me quiero bajar del coche quiero pasármelo esta vez bien no no se rompe igual se rompe vale creo que puedo creo que puedo eso si me va a llevar más rato pero bueno se ha quedado aquí arrancado parece a mi el coche casi lo tenemos uy creo que he roto el tronco ahora si que veré que no vamos a poder pasar bien por aquí vamos mira se va por ahí nadando vamos zoco no ya no puedo ya no puedo avanzar de aquí pero bueno prácticamente estoy aquí al lado por lo tanto estoy muy muy contento de que hayamos llegado al menos hasta aquí con el coche hemos avanzado más que antes vamos a ver si ahora cogemos esto sin que nos mate perfecto vale buena gente ese es buena gente de a mi así que no lo voy a matar vamos allá tenemos ahora este saltito por aquí madre mía estoy a tope venga 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 saltamos saltamos otro saltito por aquí otro saltito por allá y ahora atención este salto lo hacemos bien venimos por aquí con el coche y aquí prácticamente hay que bajarse hay que bajarse porque yo creo que hasta bueno igual si que se puede subir con el coche pero madre mía yo creo que nos costaría como 50 años pero mayoritario hola chaval que le habían puesto una mina saltamos aquí madre mía se está complicando la carrera como veis llevamos 20 minutos habéis visto supongo que hago un corte que otro porque la verdad que está siendo una locura y además como estoy así irregular de la voz tengo que torcer bastante y la verdad que no me gusta mucho y entonces pues tengo que hacer cortes para que no quede todo el rato el vídeo de vez en cuando yo tosiendo ¿no? así que habéis visto algunos cortes por eso espero que os esté gustando también aún así la carrera porque la verdad que está yendo bastante bien eso si está siendo complicadita agradecería muchísimo si dejáis un pedazo de like porque se agradece bastante después de lo que está costando corre antes de que me caiga del todo no no madre mía me acabo de quedar aquí sin espalda pero bueno atención subimos por aquí vamos espero que este no me mate creo que lo va a hacer no este era buena gente ¿no? si 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 muy buena compañero estamos ya casi cerquita de llegar a la meta vamos rápidamente nos ponemos segundos la verdad que vamos bastante bien bueno terceros ahora y estoy bastante contento de como está saliendo la carrera porque como digo vamos segundos bueno terceros es que siempre se me olvida macho vale cogemos el punto avanzamos no tenemos que reiniciar si o si porque si no bueno si no no es que ya nos habíamos ahogado más que nada vamos allá la verdad que ha sido una carrera muy muy divertida vamos a decirle a este hombre que entre que se merece quedar segundo venga venga compañero no no queda tu segundo queda tu segundo vale mira conflicto aquí con un suscriptor suscriptor entra en la meta tú tienes que entrar en la meta vale me va a dar a mi que no va a entrar venga vamos a ir así los dos vale pues muchas gracias ha quedado en realidad segundo voy a entrar porque si no no va a entrar seguramente así que compañero nos acaban de matar este hombre merece cinco minas una dos tres cuatro ahí estamos corre entra en la meta compañero entra en la meta espero que no lo mate corre 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 que sepa activar la mina vale creo que no explota vale no 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 atención atención quiero ver el tercero quiero ver el tercero vamos corre corre que aparezca rápidamente la cámara vamos están sonando las minas pero no lo matan este es el tercero vamos pitan las minas pero no mata a nadie me cago en todo pero que leía de sisa que malditas minas de broma así que nada espero que os haya gustado la partida la verdad que ha estado muy muy divertida me lo he pasado muy bien si os ha gustado agradecería muchísimo si vos tenéis el vídeo suscribiros si no me lo estáis y nos vemos en el siguiente adiós